Te entrego este anillo como prueba de este amor Como un anillo te pido que seas mi esposa La madre de mis hijos, la razón de mi existir Como un anillo te invito a ser mi mejor amiga Mi futuro, mi destino y por siempre juntos convivir Como un anillo yo le hago frente a la vida Y sano las heridas que el pasado dejo en ti Porque sé lo mucho que te quiero vida mía Eres luz que alumbra mi sendero, eres la flor de mi jardín Con este anillo quiero casarme contigo Este anillo te lo entrego como prueba de mi amor Y tengo algo más hermoso guardado en el corazón Con este anillo quiero casarme contigo Porque eres la mujer que Dios puso en mi camino Y llegaste del paraíso como te trajo mi destino Ahora te aseguro, eres tu mujer Después que me dejes cantar con charla salsa Estoy contigo hasta el final ¡Gracias! Bien enviaron Ray Fuentes ¡Agua, agua! Ven, dime que sí, yo me caso contigo Ven, dime que sí, yo me caso contigo Este amor que yo siento, yo no lo puedo ocultar Con este anillo, mi vida, quiero llevarte al altar, al altar Yo me caso contigo Yo me caso contigo Yo me caso contigo Yo me caso contigo Ninguna como tu perro para este cariño Yo me caso contigo Lo que yo siento por ti, no es tan o divino Yo me caso contigo Que no se caen marido y mujer, eso es lo que pido Yo me caso contigo Eres la dueña de mi amor, siempre te lo he dicho Yo me caso contigo 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 Que marido y mujer te lo he dicho Gracias por ver el video.